¡Vean a mi bebé! Ahorita nos vamos a poner guapas, glamurosas y bellas, ¿verdad mi niña? Oigan, le di su bibi, tengo que terminar, le voy a cambiar el pañalito, tengo que terminar mi cardio porque no alcancé a terminar el cardio porque nos fuimos por los niños de Larry, pero tengo que terminar mi cardio y después voy a entrar con todo el glamour, ¿ok? Va ganando el outfit que lleva la blusa a cafecita, así que creo que ese va a ganar, ese me voy a poner. ¡Qué mamás! Bueno, vean, la bebé está lista, nomás que está jugando con los zapatitos porque casi no le pongo ¡Mamás! ¡Mamás! Hola, chicos Hola Vean, andamos viajando Y ¿Pasearon? Saludos acá Knock, knock Hola Saludos a todos, bye Ah, no, estoy aquí en La Leiza Bueno, pues Andan haciendo tamalitos Mmm Vía, me pesa 180 gramos de de pollo a mí 180 gramos de pollito, me los calientas A ver, pa, esos tamalones, el viejo Chef, 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 bro Chef, bro Salatian ¿No quieres tamal? ¿Quieres tamal, güey? No Ok ¿Quién quiere tamal? La Leiza tamal, ok ¿Delote? ¿Delote o puerco? Justo ponemos la gasolina, estamos ahora De los dos cao en mi ¿Quieres tamal? ¿Cuidao? Había tamal, hoy ¿Qué guía? Super T Quieres tamal